Pues sí, de momento ya es oficial que mañana Michelle Obama y su hija menor visitarán Granada. Primero conocerán la catedral, después recorrerán el barrio del Albaicín y ya con la caída de la noche darán un paseo por la Alhambra. Sobre el resto de su estancia aquí en España pocos detalles todavía. Lo único seguro es que el domingo abandonarán la Costa del Sol para almorzar con los reyes en Mallorca. Lo que está claro es que cualquier desplazamiento de Michelle Obama se hará notar y mucho lleva a una seguridad al nivel de un jefe de Estado. Por lo que como hemos visto la acompaña una caravana de 12 coches. La Guardia Civil además está protegiendo todos los accesos al hotel. No solo eso sino también todos los puntos estratégicos de la Costa del Sol por los que se pueda desplazar. La Policía Nacional también ha movilizado un dispositivo especial de unos 150 agentes que se desplazan con ella en todo momento. Entre los que están además de los TEDAX y los guías caninos, miembros de la Brigada Especial de Protección a Personalidades. Todo cuidado al detalle aquí en la Costa del Sol para que esta visita de la primera dama estadounidense salga lo mejor posible. Porque es una visita en la que todos coinciden, todos confían en que ayude a impulsar el turismo en la zona. Bueno. Bueno. Bueno.